Hola mis amores, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartirles este pedido que me hizo una clienta También quiero compartirlas, ustedes saben que todo lo que yo subo son pedidos de mis clientes Que las hago para vender Espero que les guste, espero que me dejen un comentario, que me dejen un like y también que se suscriban Gracias por ver el video 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 Espero espero el video